Gloria a Dios, vamos a ver, alabando al Señor con gozo, vamos a ver, cantándole con alegría. Gloria a Jesús, batiendo las manos todos. Había un vacío en mi vida que nadie en el mundo lo pudo llenar. Solo Jesús con su gracia llenó este vacío de vida eterna. Ese vacío, vacío, lo llenó Jesucristo. Ese vacío, vacío, lo llenó mi Señor. Ese vacío, vacío, lo llenó Jesucristo. Ese vacío, vacío, lo llenó mi Señor. Oh, gloria a Dios y Señor, porque solamente nuestro Dios se especializa en las cosas difíciles, llenando el vacío que hay en tu vida, mi amigo. Oh, bendita la gloria de Dios, porque nada es imposible para Dios. Oh, gloria a Jesús. Este vacío que había profundo en mi vida era de pecar. La paz que tanto buscaba, en otros placeres, no la pude hallar. Ese vacío, vacío, lo llenó Jesucristo. Ese vacío, vacío, lo llenó mi Señor. Ese vacío, vacío, lo llenó Jesucristo. Ese vacío, vacío, lo llenó mi Señor. Aleluya, sí, Señor. Si lo alabas, te goza, pueblo. Oh, gloria al nombre de Jesús. Alaba lo que está aquí, alaba lo que está aquí. Oh, bendita la gloria de Dios. Sí, Señor. Jesús vive, 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 Cristo. Gloria a su nombre para siempre. Ahora que tengo el remedio, con sublime gozo, canto a mi Señor. Porque el vacío que había, profundo en mi vida, Cristo lo llenó. Ese vacío, vacío, lo llenó Jesucristo. Ese vacío, vacío, lo llenó mi Señor. Ese vacío, vacío, lo llenó Jesucristo. Ese vacío, vacío, lo llenó mi Señor. Oh, gloria a Dios. Vamos a ver, sonando las palmas todos. Oh, con alegría, con gozo, pueblo. Sí, Señor. Arriba, arriba las palmas. Oh, gloria a su nombre. Sí, Señor. Gloria a Dios. Ese vacío, vacío, lo llenó Jesucristo. Ese vacío, vacío, lo llenó mi Señor. Ese vacío, vacío, lo llenó Jesucristo. Ese vacío, vacío, lo llenó mi Señor. Sí, Señor, alabado que está aquí. Ese fuerte aplauso al Rey. Aleluya.